Si supiera, buenas noches Junco Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual Hola Junco, qué linda estás Te ves igual, te ves igual Hace tiempo que yo no, no sé de ti Te he buscado, te he llamado, loco por ti Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Quiero regar tu piel con mi amor Con mi amor Sabes, te quiero ver en mi canción En mi canción, en mi canción Cada paso un respiro, es para ti Me he entregado a tu camino, no soy de mí Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena A veces, me voy de mí, para estar Mira dentro de ti, es como querer volar A ti llegar, a ti llegar, mi vida a ti llegar Cada gota es una lluvia, ahí dentro de mí Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Hola como estas, te ves igual, me gustas de esa manera Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Quiero regar tu piel, con mi amor Mi amor por ti mujer me desespera Es que yo quiero amarte, de una forma bien sincera Mi amor por ti mujer me desespera Ahí se verá, le vi la cara, se verá Mi amor por ti mujer me desespera Chumba la candela, maquinolandera Chumba la candela, maquinolandera Mi amor por ti mujer me desespera Cada vez que pienso en ti, mi corazón se acelera Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Si yo te quiero amarte, cada instante No soporto esta larga espera Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Amarte toda una noche, si valió la pena Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Si tú no me quieres ahora, si tú no me quieres ahora Yo te juro, me corto hasta la pena Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Recuerda que yo estoy a dieta, muchas manzana y pera Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Porque yo soy tu tiburón Porque yo soy tu tiburón y tú eres mi sirena Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Que linda tú estés caminando A la orilla de la carretera Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Porque yo soy el brazo de tu amor, tú eres mi carcelera Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Amarte de una forma bonita, de una forma bien sincera Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera, es como cumplir una condena Tendría que ser que tú quisieras, para no sufrir de pena Si tú supieras mi amor, oye Cuando te amo Cuando te amo Ahí gozando Y vuelve Cuando te amo Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Por el pensamiento de mi, para estar dentro de ti Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera A mi tú me gusta mucho, porque tú eres tremenda Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Mi amor por ti mujer me desespera Es como cumplir Es como cumplir una condena Tendría que ser que tú quisieras, para no sufrir de pena Si supieras Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Si supieras Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Si supieras, mi amor por ti mujer me desespera Si tú no estás conmigo, no te voy a comprender En una inmensa habitación Solito, loco, mi amor Que estoy loco por ti Si supiera ¡Gosa junto! Si supiera mi amor